Muchas veces me pregunto ¿Qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar Y veo que al final Siempre estarás, siempre estarás en mí He llegado a no escucharte Tocar fondo Tanta inmensidad Perdidos de verdad aquí Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí Una voz Como un sentimiento Como una canción Algo más Que me ayude a despertar A seguir A no bajar la guardia Siempre seguir No esperes No te enseñan a vivir Movimiento Pero las cosas Tienen Movimiento La oportunidad La oportunidad De estar en libertad aquí Y es que siempre estarás Siempre estarás en mí Como un soplo, como una lluvia Como un rayón Oxigenarás mi vida hasta estallar aquí Y es que siempre estarás Siempre estarás en mí Una voz, como un sentimiento Como una pensión Algo más Que me ayude a despertar A seguir A no bajar la guardia Siempre seguir No esperar No te enseñar a vivir No. Somos Y es que siempre estarás Siempre estarás en mí Gracias por ver el video